¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño, cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No sé qué provocó la despedida No sé cómo le haré para olvidarte Tal vez tome de más si no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por celos Ya no verás mi foto en el buro La llave la hallarás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso no soy el número uno Y el dos, no lo acepto aunque me duela, te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos, no lo acepto aunque me duela, te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escriba en el espejo, con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme, no existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme, no existen derrotas sin agravios Esta vez ya no voy a ceder, se acabó la triste historia Me cansé, de darlo todo a tus pies y dejar mi corazón para después Le creí, al que me dijo que amar era dar, sin esperar a recibir Pero yo, no vine al mundo a llorar, vete al diablo que yo quiero ser feliz Búscate otro tonto que te quiera más que yo, para que crean tus mentiras y perdone tu traición Yo no tengo vocación de mártir y aguantarte no es tan fácil Hoy en día, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma, porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegue a adorarte yo Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que crean tus mentiras y perdone tu traición Yo no tengo vocación, yo no tengo vocación de mártir y aguantarte no es tan fácil Día, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma, porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegue a adorarte yo Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, ronza marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Traigo el corazón herido Traigo el corazón herido Los días Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito Mi Diosito Mi Diosito te perdona Todos los males que haces yo Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te cuide el corazón Pero te cuide el corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quiera Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días Tengo los días contados Porque el querer es que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro el corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Te alcaldes Toda a ti te haga lo mismo Y que te queda lo mismo Pastora Qu territorio Hasta la projectile Yo soy Tem Salad Que bonita es la vida, que bonita Hay que bebersela hasta la última gotita Que me preocupa lo bebido y lo vivido Si lo bailado, eso nadie me lo quita Voces de amores como pocos en el mundo Pince en las nubes y caí en lo más profundo Pero si soy un cofre lleno de defectos Que tire piedras, quien de veras sea perfecto Que me presuma quien no ha cometido errores Que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya viví, para mí es una fortuna Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra Tierra, no, no, allá nos vemos en la tumba Que me presuma quien no ha cometido errores Quien no ha caído, que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante, no, 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 no No soy falsante como muchos que conozco Como todas las mañanas Cinco días por semana Ella llega y es en punto a la oficina Y sus pasos son deprisa Lleva siempre una sonrisa No le teme al tono gris de la rutina Porque está enamorada Porque está enamorada Porque viene preparada Para querer soñar Un amor que es imposible Un amor que es invisible Entre los dos Heroína solitaria Ella es su secretaria Y lo ama Se consume en el infierno De quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor Es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo Con las manos Pero nada puede hacer Y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta Hasta las diez Ella sabe de su vida Sus amantes preferidas Él ignora el amor que ella siente Le lastiman sus amores Por iguales bandas flores Él lo pide y para ella Es suficiente Porque sigue enamorada Porque no le importa nada Aparecer su amor Un amor que es invisible Un amor que es imposible Entre los dos Heroína solitaria Ella es su secretaria Ella es su secretaria Y lo ama Y lo ama Se consume en el infierno De quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor Es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo Con las manos Pero nada puede hacer Y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta Hasta las diez Y lo ama Eso es lo que usted ha apoyado Esto es sin pasos Como quieres que yo sea uno Si no has sido una mala mujer Si de pena bañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has perdonado Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compadre este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera no me ha de faltar ¿Cómo quieres que yo sea buen hombre? Si no has sido una mala mujer Si de pena bañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has perdonado Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compadre este amor con cualquiera Que a mí una cualquiera no me ha de faltar Si no hay realmente para ti Xochis por la sala no me ha de faltar ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Yo te guiaba, no llenas de tono, te han pondrado el de pistas con oro Si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriada Mariposas de muchos colores, que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozca, pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo Música Sigo tan arrepentido, que en mi vida había sufrido, como hoy sufro de verdad Al saber que tu me amabas, tus sentimientos burlaba, yo sabía que no me ibas a dejar Ahora que ya te has marchado, y tu amor le has entregado, al que ayer lloro por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa, el sin ti no ser feliz Eso merezco y más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final Ahora que ya te has marchado, y tu amor le has entregado, al que ayer lloro por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa, el sin ti no ser feliz Eso merezco y más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso merezco y más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final Seguir para mi novia, muy viejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vean, no quieren que ella sea, la que me da mi a mi Son gran camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el viento que me brota Así más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va El ruido de camiones, con el motor en marcha Orban un gran bullicio, y me hacen sufrir más Buscando en los andeles La línea que la llevan Anuncia la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, en días me enseñas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Llego a Dios querido, y un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la moda Y aunque no les comienza, ha de ser mi mujer Sale pa' Chihuahua Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero, porque te quiero, porque me nace en el alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi, cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y por el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer, porque eras mujer Casiada Y te burlabas de mi, cuando de amores te hablabas Y te burlabas de mi, cuando de amores te hablabas mi amor, cuando en tu brazo lloraba, pero hoy llegaste a quererme, así como yo decía Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte, solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Música No sé cómo lo haré No sé cómo lo haré, pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma, aunque tenga que llorar mis noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre Borraré tu nombre, porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti cese el corazón Voy a olvidarte del todo Música No sé cómo lo haré, pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mis noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre Borraré tu nombre, porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti cese el corazón Voy a olvidarte del todo Música 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 Llegó de blanco a la iglesia Música 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 El grupo tocaba alegre Las melodías de moda Martín se sentía arrogante En los brazos de su novia Porque Belén Porque Belén era una hembra De esas que se dan muy pocas Música Iban de luna de miel Cuando en su carro chocaron Muy mala herida La Belén De entre los cierros sacaron Pero el cuerpo de Martín Ya sin vida lo encontraron Música Música Dicen en el hospital Donde se recuperó Tan pronto Tan pronto No más salió La tumba Fue a visitar De por vida le juró Jamás Volverse a casar Música Su esposo Su esposo ya está en el cielo Donde muy en paz descansa Belén En su corazón Su más puro amor le guarda Todos por esa razón Le llaman La viuda blanca Música 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 Ay Para ti tantos besos Con el alma Música Ay Lo que nunca tuviste Y te hace falta Música Hay La palabra de un hombre Que te ama Música Hoy Mis detalles te ofrezco No una cama Música Música Yo te comprendo Tú tienes mil razones Que dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Música Porque a mí me han herido Como a ti Música Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Música Te pido Música Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres más errores Música Yo te comprendo Música Porque a mí me han herido Como a ti Música Yo te comprendo Música Y sé lo que te hirieron Música Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Música Yo te comprendo Te pido Dame una oportunidad Música 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 En el archivo de mis recuerdos Hoy encontré escrito Hoy encontré escrito su nombre Música Casi borrado ya se encontraba Todo empolvado Se hallaba el pobre Música Música Una flor seca apenas marca La vieja página donde guardo Música Todo cariño que ya se ha muerto Todo cariño que está olvidado Música Jure quererte cuando los ojos Del pensamiento en él se clavaron Música Volví a sentirme de nuevo tuyo Como en los tiempos Como en los tiempos Que ya pasaron Música En el archivo de mis recuerdos Desde ese instante Por ti se cambia Música En él no habrá ya cariños muertos Solo un cariño Sin esperanza Música 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 Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Por el mundo aventura. Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Pero algún día de mi amor recordarás. Y ya verás que vendrás. Y ya verás que vendrás arrepentida con la esperanza que te cure yo la herida. Y el sufrimiento. Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil vale más que no regreses si es que no quieres saborear de una venganza. Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces. Hablando claro no te tengo ya confianza. Y ya verás que no regreses si es 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 que de tiempo, eso es simple y sencillamente el papá de todos los cadetes Lupe Tiferina y cadetes elinares eso un día 28 de enero como me quiere esa fecha a don Lamberto Quintero lo seguía a una camioneta y van con ronco al salado no vas a dar una vuelta pasaron el carrizal y van tomando cerveza un compañero le dijo no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿a qué son las detrayetas? ya cerquita del salado rojieron dos R-15 ahí dejaron un muerto enemigo de Lamberto quisiera que fuera de acuerdo pero señores es cierto que fuera amigo de Monterrey un hombre fuera de serie alegre y enamorado platicando con su novia él estaba descuidado cuando una de la vida de la vida la vida la arrebataron clínica Santa María tú vas a ser mi testigo un día después de esta muerte vuelven vuelven a sonar los tiros ahí murieron diez hombres por esos mismos motivos vuelve que va tierra blanca tú que lo viste pasar recuerda al esquial Lamberto nunca se podrá olvidar yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán hay para ti tantos besos con el alma hay lo que nunca tuviste y te hace falta hay la palabra de un hombre que te ama hoy en detalles te ofrezco no una cama yo te comprendo tú tienes mil razones de dudar de los hombres ni quieres más errores yo te comprendo porque a mí me han herido como a ti yo te comprendo y sé lo que te hirieron y por eso tienes miedo que yo no sea sincero yo te comprendo te pido dame una oportunidad yo te comprendo tú tienes mil razones de dudar de los hombres ni quieres ni quieres más errores yo te comprendo porque a mí me han herido como a ti yo te comprendo y sé lo que te hirieron y por eso tienes miedo que yo no sea sincero yo te comprendo te pido dame una oportunidad a que no le pone un bollo esta noche y me la regalas a que no te atreves a vivir tu sueño cortarle las alas a que no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana a que no le pones un bollo esta noche y me la regalas no vaya a ser que te pierdas no vaya a ser que me pierdas no vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos y que los dos nos quedemos con las ganas con las ganas a que no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana a que no le pones un bollo esta noche y me la regalas y me la regalas con las ganas no vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos y que los dos nos quedemos con las ganas a que no te vienes a que no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana a que no le pones un bollo esta noche y me la regalas a que no le pones un bollo esta noche y me la regalas y me la regalas por debajo de los árboles con ramas verdes que cubrían mis amores aquí esta tu amante chiquitita ya no llores ay que chulo y que bonito es el amor salí de México a las once de la noche llegue llegue a Querétaro a tomar a una cantina me tomé una copa en la tienda en la tienda de la esquina ay que chulo y que bonito y que bonito es el amor de los árboles de los árboles de los árboles de los árboles en la tienda en la luna en la luna las cabrías y la estrella marinera aquí esta tu amante aquí esta tu amante chiquitita ya no llores ay que chulo ay que chulo y que bonito es el amor ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo no me mires así porque yo soy así acéptame vida mía amiga mía te escucharé eres mi gran pasión amiga mía en mi vida ocupas mi corazón amiga mía escúchame si no tengo tu amor amiga mía me siento solo te lo juro te lo juro por Dios si no tengo tu amor sufro mucho por Dios tu me haces tu me haces falta tengo tu amor amiga mía me siento solo te lo juro por Dios mi amor mi amor mi amor mi amor te lo juro por Dios te lo juro por Dios te lo juro por Dios mi amor te lo juro por Dios te lo juro por Dios te lo juro por Dios quiero ser quiero ser quiero ser la luz que ve en tus ojos besar tus labios rojos que sean para mi quiero ser el viento que te acaricia el amor de tu vida ese puedo ser yo dame tan solo otra oportunidad que es difícil aceptar que te diga no te quiero que puedo hacer si tu en mi mente estas si se volvió realidad lo que era solo un sueño yo no pedí quererte tanto pero que puedo hacer ya si en el corazón no se puede mandar quiero ser la luz que ve en tus ojos besar tus labios rojos que sean para mi quiero ser el viento que te acaricia el amor de tu vida ese puedo ser yo el viento que te acaricia yo no te acaricia yo no te acaricia yo no te acaricia yo no te acaricia te acaricia yo como en los animales todos los ricos Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Cuando no estás aquí yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios, tú me haces falta Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Por fin mi amor, solo tú y yo Dispuestos esta vez a darlo todo Por el momento, olvídate del mundo Y deja que el amor entre a nosotros Hoy te quiero demostrar mis sentimientos Y hacerte ver que mi amor por ti es sincero Y si es posible, gritarlo a todo el mundo Lo haré las veces que tú a mí me lo pidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a amarte con locura desmedida Porque este amor es tan ardiente como el sol Hoy va a lograr que se fundan nuestras vidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión Y por siempre, juntitos despertar Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a amarte con locura desmedida Porque este amor es tan ardiente como el sol Hoy va a lograr que se fundan nuestras vidas Porque esta noche voy a recorrer tu piel de norte a sur Voy a cortar de tu jardín la bella flor Y hacer realidad nuestra ilusión Y por siempre, juntitos despertar Déjame vivir en paz De lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós Hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz Encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar Ella es lo que había soñado Ella es fueda, es el cielo Tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida Ella es tierra, es poema Tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero Es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Déjame vivir en paz De lo nuestro ya no hay nada Todo se acabó en aquel adiós Hoy por ti no siento nada Hoy por ti no siento nada Déjame vivir en paz Encontrado en otros corazones Lo que tú no me supiste dar Ella es lo que había soñado Ella es buena, es el cielo Tú eres pena, eres infierno Ella es agua, ella es vida Tú triste melancolía Ella es tierra, es poema Tú eres piedra que envenena Ella es todo lo que quiero Es el ángel de mis sueños Lo que tú jamás lograste ser en mí Música 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 Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Música ¿Quién lo diría que volvería a verte? Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro al saber que iba a perderte Música Música Eres la viva imagen Música De la derrota Música Se ve por mucho que te fue peor que a mí Música Ahora eres tú quien lloras Como yo alguna vez Música Ya sabes lo que duele un amor perder Música ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Música Al final Al final Te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Música Música Eres la viva imagen De la derrota Música Se ve por mucho que te fue peor que a mí Música Ahora eres tú quien lloras Como yo alguna vez Música Ya sabes lo que duele un amor perder Música Dame tan solo otra oportunidad Música Es difícil de aceptar Música Que te diga no te quiero Música ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Música Si se volvió realidad Música Lo que era solo un sueño Música Yo no pedí quererte tanto Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ven tus ojos Besar tus labios rojos que sean para mí Música Música Dame tan solo otra oportunidad Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero Música ¿Qué puedo hacer si en el corazón no se puede mandar? Música Quiero ser la luz que ven tus ojos Besar tus labios rojos que sean para mí Música Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Que se puedo ser yo Música 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 Que chulada de animal Música De quién es y cuándo cuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda Música A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas Música No más con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntale a Beto Peña Como le cuenco costela Música Y un saludo para toda la raza de Durango viejo La raza de Aquirilla Mucha fean con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña Para toda esa raza ¡Saludito raza! Música No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante Música De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay que joder De van a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedo sepultado En lo alto de una loma El Quijote de Lonciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Música 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 Aurea Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.